Rosario Murillo manda la guillotina al comisionado Marcos Acuña, ex jefe del cuerpo de escoltas personales de Daniel Ortega, quien será juzgado por incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. La reciente destitución del comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, jefe de la escolta presidencial de Daniel Ortega durante más de 25 años, ha suscitado gran interés y preocupación en Nicaragua. Este movimiento ordenado por Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, marca otro episodio en la continua purga de altos funcionarios dentro del régimen orteguista. Un comunicado de la Policía Nacional ha subrayado la estricta disciplina y jerarquía que rige la institución, describiéndola como un cuerpo armado sometido al cumplimiento riguroso de la ley y la disciplina de sus miembros. En la misiva se lee que el comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés desobedeció flagrantemente órdenes superiores, mencionando que se le impuso baja de sonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. Cabe destacar que la destitución de Acuña no es un caso aislado, ya que en los últimos dos años el régimen orteguista ha destituido a varios altos funcionarios considerados leales como Albalus Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, e Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Este patrón de purga sugiere una estrategia de consolidación del poder dentro de un círculo aún más reducido y confiable para Ortega y Murillo.